Una madre, de hablar de su hija, era muy alegre, con la abuela era carne y uña, la besucona, le decía mi mamá, porque se lo pasaba, Alejandra venía, en vez de besarme a mí, era besarla a la abuela y cosas así, ¿sabes? Pero alegre, chistosa, amiga, con las amigas, con decirte que las amigas de ella siempre están, que se ve que Alejandra no confesó de ninguna amiga, porque siguen todas, y están muy agradecidas a Alejandra. Y eran de reunirse en las casas, porque lo que decían, a través de la tortura, aunque nosotros no militaramos, podría decir la casa de fulana, y dice que se vio que no dijo nada. Para mí lo peor, estando ahí, fue cuando vi torturada a mi hija. En un momento dado, veo que las piernas de ella aparecían, pero aparecían los zapatos, como si yo te conozco tus zapatos, pero eran pantalones los que salían. Y ella, como es, había estado con vestido, así que era. Y entonces yo hago así, y miro, y veo que es ella. Entonces paso la mano, y entonces al pasar la mano, la toco, y pego un grito. Y le digo, no, no grites, que soy tu mamá. La abraza y nos besamos en el último momento que la vi. Ay, mamita, mamita, dice, creo que me estoy muriendo, no aguanto más la tortura. Lo que no sé exactamente si me dijo la tortura o me dijo, como es, la picana. No me acuerdo exactamente cuál de las dos palabras. Mentiría en este momento, ¿sabes? Pero una cosa y otra son igual.